Gracias. La no presencialidad es lo que tiene. Bien, pues continúo yo porque además, como veréis, son presentaciones que guardan bastante coherencia. En realidad, Ian y yo trabajamos juntos sobre cuestiones de debate público-privado en educación, por ejemplo, cuestiones de segregación escolar. Voy a compartir la pantalla porque, en mi caso, la presentación de hoy la voy a centrar en cuestiones que tienen que ver específicamente con la dimensión de la segregación escolar, que, como digo, es un tema que hemos aportado mucho. Por eso aportaré especialmente algunos ejemplos del caso de Cataluña, que es el que, por supuesto, es el que mejor conozco y en el que además he participado a menudo en diversos foros y debates sobre el tema. Y porque además me consta que este simposio, precisamente, tiene lugar en un contexto de importante debate interno sobre el sistema educativo vasco. Antes tampoco funcionaba la traducción simultánea, pero he podido entender las cuestiones en torno a la producción de un nuevo libro blanco. Y también me constan los debates que hay en estos momentos sobre una posible nueva ley de educación. En mi caso, el objetivo de hoy es centrarme en dos aspectos muy específicos de la cuestión de la segregación escolar. No entraremos en cuestiones técnicas o en el debate técnico porque no hay tiempo para ello. Pero sí, en cambio, en qué elementos considero que desde un punto de vista de la regulación de la educación y de la gobernanza o del gobierno de las políticas, tiene sentido tener en cuenta cuando diseñamos políticas contra la segregación escolar para ver hasta qué punto la experiencia que en estos momentos, no es mucho menos un tema cerrado, pero que en estos momentos se está llevando a cabo en Cataluña, puede ser de cierta utilidad o no para el caso del País Vasco. Básicamente, lo que voy a hacer en los minutos que voy a utilizar es, primero, una muy breve reflexión de por qué es importante la política contra la segregación escolar, o lo que podemos llamar también una omisión incomprensible de las políticas públicas y de la política educativa, en particular, porque, como veréis, tiene que ser una prioridad en la lucha por la equidad en la educación. En segundo lugar, aspectos que tienen que ver cuáles son las condiciones para que esta agenda política de lucha contra la segregación escolar tenga un espacio y cuál es la experiencia de Cataluña para entender cómo se ha ido incluyendo progresivamente el debate de la segregación escolar en la agenda. Y después desarrollaré dos temas clave. Uno es el tema de qué aspectos regulativos hay que atender para generar condiciones para la reducción de la segregación y elementos también de la gobernanza del gobierno de la lucha contra la segregación escolar en cuanto a tener en cuenta el tipo de actores y el tipo de condiciones que tienen que facilitar el gobierno de estas políticas, para, finalmente, realizar unas reflexiones finales generales en torno a todo este debate. Bien, muy brevemente, ¿por qué es importante el tema de la segregación escolar? Aunque todos podemos ya tener las ideas muy claras sobre ello, sigue llamando la atención que puede estar en boca de muchas veces el discurso político, pero a veces o pocas veces acaba siendo una cuestión que entre claramente en la agenda. Y simplemente la primera cuestión a señalar, como podría ser de otro modo, es que tener muy claro que estamos hablando de una cuestión de justicia social y que, por lo tanto, entender que la segregación escolar incumple directamente con el derecho a la educación. Y esto me parece una cuestión fundamental, porque no atenderla supone que, aunque se garanticen las condiciones de acceso a la educación, no estamos igualando condiciones educativas y condiciones de escolarización. Y en tanto que no se igualan condiciones de escolarización, estamos hablando de una clara vulneración del derecho a la educación. Por lo tanto, es en este sentido que considero que es una omisión intolerable en estos momentos, porque conocemos muy bien, y por investigaciones y por experiencias, seguro que el profesorado lo conoce mejor que nadie, que en entornos altamente de concentración de alumnados con dificultades, el proceso de aprendizaje es más complejo y es mucho más difícil de llevar a cabo y acaba teniendo consecuencias sobre las trayectorias educativas y las oportunidades sociales de los chicos y chicas. Pero es que además, debemos tener en cuenta que estamos hablando también de una cuestión de eficacia. Es decir, no solamente ganamos equidad, ganamos eficacia si reducimos la segregación escolar, porque somos capaces de mejorar los resultados del conjunto del sistema. Los mejoramos por varias vías, fundamentalmente a través de lo que se llama el efecto compañero, el efecto de que la heterogeneidad favorece especialmente al alumnado, precisamente, más desfavorecido. Es decir, mejoran todos y todas, pero especialmente los más desfavorecidos. Pero es que además sabemos, gracias a los análisis de PISA, que ya llevamos diversas ediciones, y a medidas que permiten realizar niveles de inclusión y de heterogeneidad de las escuelas, que son aquellos sistemas que han sido capaces de ser más inclusivos a lo largo de los últimos años, de conseguir reducir la segregación escolar a aquellos que mejores resultados se han obtenido en cuanto a los resultados medidos a través de PISA. También sabemos que en sistemas menos segregados, los indicadores de abandono educativo prematuro son menores, y que por lo tanto la heterogeneidad social también favorece la reducción del abandono educativo prematuro. Existen medidas más realizadas en Estados Unidos, pero cada vez más, también en el contexto europeo, de que existen beneficios económicos muy claros de la reducción de la segregación escolar. Reducimos costes sociales a medio y largo plazo, que tienen que ver con costes de seguridad, con costes del Departamento de Justicia, con costes que tienen que ver con las inversiones que hay que realizar para luchar contra el fracaso escolar. Es decir, hay análisis que llegan a demostrar que los beneficios se multiplican por tres y por cuatro a partir de reducciones significativas de la segregación escolar. Y finalmente, un elemento que me parece absolutamente fundamental, que es la mejora de la cohesión social. Siempre digo que la forma en que tenemos organizadas las escuelas o el grado de segregación escolar que somos capaces de tolerar es un indicador de cómo queremos vivir. Y por lo tanto, si realmente creemos en que los individuos de distinto origen social y distinta condición cultural también pueden y deben vivir de forma conjunta, lo mejor es que desde la escuela ya tengan un entorno de interacción que se parezca lo máximo posible a la vida misma. Bien, ¿cómo se incluye la segregación en la agenda política? Yo cuando pensaba en esta cuestión me acordaba del año 2008, cuando yo estaba trabajando como adjunto al Sindic de Greus, al Arteco de Cataluña, para la defensa de los derechos de la infancia. Presentamos ese año un informe sobre el estado de la segregación escolar en Cataluña y fue como una especie de terremoto. ¿Por qué? Porque lo que supuso fue una aportación significativa de evidencia sobre una cuestión que se sabía pero no se cuantificaba. Había algunos indicios muy claros pero nadie había aportado nada de forma sistemática. Por lo tanto, hay un elemento que me parece que es clave en este debate y en estas cuestiones que es ser capaces de producir y aportar evidencia clara para realizar un diagnóstico de cómo está la situación de la segregación escolar. Este fue el informe que se presentó en 2008, pero simultáneamente, a través de fundaciones como la Jaume Abufill y otros organismos como la propia Diputación de Barcelona en su área de educación, han realizado trabajos y estudios que daban mayor fuerza a aportar evidencia sobre la situación de la segregación escolar. Finalmente, en el año 2016, el SINDIC saca un nuevo informe, doble en este caso, en dos volúmenes, muy completo sobre la situación de la segregación escolar en Cataluña y los procesos de desorganización y la desigualdad. Sí, dime. Ha ido el audio en la sala, dicen. Vale, de acuerdo. Parece que ya lo tienes arreglado. Sí, bueno, pues voy a continuar. En todo caso, no miro mucho el chat, o sea que si me avisáis por WhatsApp, mejor. Muchas gracias. Bien, estaba comentando, no sé hasta qué punto, cuando se ha interrumpido, la cantidad de evidencia que se ha ido aportando en el caso de Cataluña como un elemento clave del tema de la segregación. Y al mismo tiempo, al lado de la evidencia, ha habido también iniciativas públicas que han contribuido a visibilizar el problema. Por ejemplo, en Cataluña hay un pacto en estos momentos contra la segregación escolar, impulsado también por el SINDIC, y que ha contado con la participación de prácticamente todos los agentes de la comunidad educativa, incluyendo el sector de la escuela concertada, diversas patronales, sindicatos de enseñanza, con alguna omisión relevante, todos los municipios, la Federación de Municipios de Cataluña, el propio Departamento de Educación, como un compromiso conjunto y colectivo de lucha contra la segregación escolar. En el caso de Barcelona Ciudad, por ejemplo, acabamos de evaluar nuestro equipo, por ejemplo, el plan de choque contra la segregación escolar y en favor de la igualdad de oportunidades en educación, que es un plan que consiste en detectar mejor al alumnado vulnerable y asignar las proporciones de reserva de plazas acorde con esta detección y con mayores recursos económicos para los centros y para las propias familias que escolarizan, donde se escolarizan estos alumnos. Y, al mismo tiempo, otros trabajos que hemos realizado algunos nosotros mismos para la Fundación Jaume Agufil o para la Diputación. Y, finalmente, sí que quiero mencionar este proyecto que tenemos en marcha, un proyecto que coordinamos desde nuestro grupo de investigación, es un proyecto europeo que se llama European Cities Against School Segregation, participan en tres ciudades europeas, Barcelona, Milán y Oslo, y en el que participan tanto grupos de investigación como autoridades educativas locales para poner en marcha nuevas estrategias y nuevas políticas de lucha contra la segregación escolar. Es decir, estamos en un contexto en el que no solamente hay mayor evidencia de diagnóstico, sino que existen también proyectos y iniciativas que contribuyen a reforzar ya la presencia de estos aspectos en la agenda. Y una cuestión muy importante en la inclusión del problema de la segregación en la agenda política es que, para que sea realmente relevante, y esta es una característica que me gustaría destacar del pacto contra la segregación escolar que se ha aprobado en Cataluña, es la adquisición de compromisos colectivos puestos incluso en un calendario y en una agenda. Es decir, el pacto contra la segregación escolar no solamente es una declaración, sino que va mucho más allá, incluyendo aspectos relevantes de la regulación. Una de ellas se ha traducido en el nuevo decreto de admisión de alumnos, que es muy ambicioso desde el punto de vista de la regulación de la escolarización. Incluye compromisos de financiación por parte del propio departamento, y esto es una cuestión que tenemos que dejar clara. En el caso de Cataluña es muy clara porque existen procesos significativos de infrafinanciación también de la escuela concertada, y luego puedo referirme a las dificultades de cómo reequilibramos esto sin que aumente la segregación. Y quizá en el caso de Euskadi puede que sea un tema, no digo que no sea relevante, pero quizá menos relevante que la diferencia de financiación entre sector público y concertado que existe en otras comunidades autónomas y en particular en Cataluña. Y como decía, estos compromisos colectivos se han traducido también en un calendario de actuaciones y en compromisos que sobre todo adquiría el departamento de educación. Muy brevemente, porque no quiero alargarme en ello, pero sí que quiero señalar algunos ámbitos clave de la regulación de las políticas contra la segregación que hay que poner sobre la mesa si el tema hay que abordarlo de forma seria y decidida. La primera es que tiene que haber alguna regulación sobre la programación de la oferta educativa que podemos llamar de interés público, sea pública o concertada, pero que sea claramente de interés público. Y hay una cuestión que es clave que pasa por evitar la sobreoferta sobre todo y la infraoferta. Y digo sobreoferta sobre todo porque vamos a un escenario de caída demográfica, de mayor competencia probablemente de los centros por alumnos y corremos el riesgo de, si mantenemos muchísima oferta educativa, todas las otras medidas que suelen incluirse en la agenda de política educativa de lucha contra la segregación pueden verse claramente inutilizadas por culpa de un exceso de sobreoferta. Me explico. Si hay mucha sobreoferta de plazas, todas las medidas que intentan condicionar la demanda o regularla de algún modo a través de las zonas escolares, por ejemplo, a través de la reserva de plazas, etcétera, quedan absolutamente inoperativas porque la posibilidad de movilidad de la demanda es muy amplia en esa sobreoferta. La infraoferta también puede ser un condicionante significativo que puede aumentar la segregación a través de otros mecanismos de falta de plazas en según qué entornos y qué sectores que puedan llevar a todavía una mayor polarización y que, por lo tanto, por ejemplo, en algunas zonas solo haya alumnado vulnerable y, por lo tanto, también hay que equilibrarla en favor de una programación de la oferta más acorde con las necesidades de demanda. En cualquier caso, sí que hay que tener muy claro que cualquier regulación de lucha contra la segregación pasa por romper el principio que sí incluía la LOMCE en su momento que era el principio de seguimiento de la demanda, de que la oferta debía responder a la demanda social de educación. Esto, por suerte, sabemos que la LOMLOE lo modifica y, por lo tanto, señala muy claramente que la planificación y la programación de la oferta deben responder a las necesidades de escolarización. y, específicamente, lo que hemos aprendido respecto a la dimensión de la admisión del alumnado, aquí señalo algunos aspectos que me parecen especialmente relevantes. No están todos, pero sí los que yo considero que son claves. No lucharemos bien contra la segregación escolar si no tenemos un buen sistema de detección de la vulnerabilidad y un buen sistema de datos sobre vulnerabilidad escolar. Esto tenemos que tenerlo muy claro. En Cataluña esto sigue siendo un problema y un problema grave porque cuando uno observa, por ejemplo, los porcentajes de alumnado con necesidades educativas específicas que se detectan en distintos municipios, encontramos diferencias muy amplias y poco explicables por cuestiones que no sean simplemente formas distintas de trabajar. Por lo tanto, necesitamos nuevos sistemas de detección de la vulnerabilidad compartidos, eficaces, homogéneos en todo el territorio y sobre todo que permita elevar el porcentaje de alumnado a distribuir. No va a servir de nada para reducir la segregación escolar si seguimos pensando que tenemos un 5 o un 7% de alumnado vulnerable en nuestro sistema cuando tenemos tasas de pobreza que se acercan al 25% o incluso después de la pandemia han subido todavía más. Por lo tanto, el sistema de detección de la vulnerabilidad es clave. En Cataluña hay algunas iniciativas interesantes que se incluyen también en el propio decreto de admisión. Una de ellas es mejorar mucho más la capacidad de detección a través de los datos de registro. Si queréis, después en el debate podemos hablar más de estas cuestiones. En segundo lugar, el mecanismo de reserva de plazas y las vías de acceso. El mecanismo de reserva de plazas hasta ahora funcionaba en el caso de Cataluña con mínimos de escolarización por grupo clase. El nuevo decreto lo cambia y establece que el mecanismo de reserva de plazas es proporcional a la vulnerabilidad detectada en cada zona. Es decir, que puede que una zona esté situada con una reserva de plazas de dos o tres alumnos por grupo, pero otras quizá estarán en seis, siete u ocho. Y las vías de acceso, por ello me refiero a que los sistemas de acceso a la plaza escolar del alumnado con necesidades educativas y del alumnado ordinario por primera vez con el nuevo decreto se diferencian. Y por lo tanto, es la detección previa y la condición con la que se clasifica y se identifica el alumnado se convierte en algo fundamental para saber a cuántas plazas de qué tipo y en qué tipo de centros optas. Es decir, que por ejemplo, en aulas donde el porcentaje de alumnado detectado esté en seis o siete plazas, la capacidad de acceso a esa escuela del alumnado ordinario se quedará en 16, 17 o 18 plazas. Esto es una cuestión que se está poniendo mucho énfasis y que veremos la operatividad a ver cómo funciona en el caso de Cataluña. En tercer lugar, la heterogeneidad social de las zonas escolares. Nada de esto sirve si el diseño de las zonas no es heterogéneo, si el diseño se corresponde de una forma muy clara y muy evidente con la segregación urbana, con la segregación residencial. Sobre esta cuestión, si queréis, nos podemos extender más tarde. Cuestiones que tienen que ver con la gestión de ratios y la matrícula viva. Eliminar, por ejemplo, la posibilidad que las ratios aumenten o que la matrícula viva se concentre en determinadas escuelas siempre. Esto también el nuevo decreto en Cataluña lo ha regulado y los centros cierran matrícula en el momento del inicio del curso escolar, de modo que cualquier matrícula viva que llegue a lo largo del curso es equitativamente distribuida entre todos los centros de la zona. Esto tiene que ir acompañado de una clara política de protección de los centros de elevada complejidad social, es decir, la lucha contra la segregación tiene que avanzar simultáneamente a una política muy activa y muy decidida de los centros con mayores dificultades. Estos centros nos van a cambiar de composición social de la noche a la mañana y por lo tanto se necesitan políticas compensatorias activas en este terreno. y dos cuestiones finales que me parecen clave. Una es cómo asegurar la garantía de gratuidad y el pacto y el decreto también recogen un principio que me parece muy interesante como elemento regulativo que es el principio de accesibilidad y no exclusión. Es decir, sabemos que los centros pueden seguir cobrando por actividades complementarias, sabemos la desigualdad que eso genera en escuelas concertadas especialmente pero también en escuelas públicas, pero introducir el principio de accesibilidad y no exclusión supone que ningún niño o niña pueda quedar excluido de ninguna de las actividades complementarias que se realicen por una cuestión de precio porque no se puede prohibir la actividad complementaria como parece lógico y tampoco parece deseable, pero en cambio la accesibilidad y no exclusión a estas actividades es un requisito un elemento que está sobre la mesa y que parece interesante y por supuesto cuestionen que tienen que ver con la gestión de la información es decir con el sistema de información a las familias que tenemos en estos momentos y que se articula en las distintas ciudades y municipios en el caso de Cataluña al menos evidentemente se producen sesgos muy importantes y muy significativos en el proceso de elección de escuela y en ese proceso actúan elementos que tienden a polarizar muchísimo la demanda escolar en realidad una de las cuestiones que nosotros estamos poniendo sobre la mesa en nuestro análisis y en nuestro proyecto ECAS que he comentado antes el de las ciudades europeas es cómo somos capaces de generar nuevos sistemas de gestión de la información por ejemplo para evitar el llamado white flight para evitar que la clase media huya corriendo de aquellas escuelas con niveles relativamente elevados de alumnado de origen inmigrante por ejemplo o cómo determinadas familias que tienden a escoger escuelas siempre por lo que llamamos un mecanismo de emulación de hacer lo mismo que hace mi vecino pueden romper esa emulación gracias a tener más información y a conocer mejor qué oportunidades y qué opciones en la trayectoria educativa de sus hijos pueden aparecer finalmente en el terreno de la governance y de la gestión de la política contra la segregación quiero señalar algunos puntos que me parecen relevantes el primero es el tema del consenso por supuesto y no hay ninguna duda y la experiencia nos enseña esto que allí donde hay más consenso los resultados son mejores evidentemente cuando uno mira qué municipios por ejemplo en Cataluña han sido más eficaces en la lucha contra la segregación escolar no hay duda que allí donde se han conseguido grandes acuerdos entre escuela pública y concertada es donde mejor se han articulado políticas allí donde los ayuntamientos han sido capaces de cohesionar es donde mejor hay mejores resultados hay pero también hay que tener claro que el consenso es hasta donde llegue y cuando se pueda es decir siempre y tenemos que tener muy claro que en este debate y en este terreno hay contraposición de intereses y negarlo es ilusorio estos intereses existen estos intereses están y por lo tanto no solamente esperando que llegue el consenso siempre conseguiremos las políticas que deseamos a veces hace falta una cierta valentía política y a enfrentarse a cierto tipo de intereses porque si no las posibilidades de reducción efectiva de la segregación pueden ser mucho menores en segundo lugar cuestiones que como digo y señalaba en el ejemplo del pacto contra la segregación que requieran compromisos explícitos que requieran agenda que requieran calendario esto es lo que efectivamente nos puede ayudar a hacer efectivas esas políticas y a conseguir que los distintos agentes se impliquen todos ellos en las mismas en tercer lugar y esta es una cuestión ineludible estamos hablando de una de una política que cuya articulación y cuya regulación va a depender en gran medida de la comunidad autónoma o del el ente digamos con mayor capacidad regulativa pero que su implementación y su aplicación no puede realizarse sin un papel protagonista de los ayuntamientos y en gran medida hay que entender que estamos en un terreno donde el papel de la administración local es clave porque la forma específica la morfología que toma la segregación escolar en cada territorio es distinta y solamente el ayuntamiento y los responsables políticos de la proximidad son los que pueden ser capaces de articular medidas adecuadas por ejemplo el nuevo decreto de admisión de alumnos de Cataluña contempla la necesidad de que sean un nuevo espacio que se ha creado un nuevo organismo que son las mesas locales de planificación donde hay representantes municipales y donde hay representantes del departamento de educación de la Generalitat quienes realicen la planificación educativa cuántas escuelas vamos a crear cuántas líneas hay que abrir cuántas plazas qué línea debe cerrarse y dónde decisión es clave de planificación cómo reducimos la sobreoferta etcétera que tienen unas características muy específicas y muy dependientes del territorio con lo cual el tener un espacio de articulación y decisión política a escala local se convierte en fundamental no todo puede ser supervisado como con un dron desde el departamento de educación la existencia de comisiones de garantías que esto ya existía pero se les refuerza el papel y su protagonismo es decir garantizar que el proceso de admisión se realiza de forma justa y transparente y también el papel que sale reforzado el papel en el nuevo decreto de las oficinas municipales de escolarización que juegan un papel clave en el proceso de información a las familias y en el proceso de gestión de muchos elementos de la escolarización y por último me parece clave también señalar la cuestión de la formación la formación de los técnicos y técnicas municipales de educación de inspectores e inspectoras de personas que están trabajando en el día a día de la educación pero que para tomar decisiones informadas y por ejemplo poder realizar un diagnóstico adecuado de la situación de la segregación escolar necesitan de unos inputs y de unas habilidades que no tienen por qué tener por supuesto por ejemplo nosotros en estos momentos Adrián también participamos juntos en este proyecto tenemos un acuerdo con el departamento de educación para producir una serie de vídeos que van a servir y van a ayudar a que la formación se pueda extender de forma casi con sistemas de autoaprendizaje para que los municipios tengan mayor conocimiento de qué es la segregación escolar cómo se puede realizar un buen diagnóstico qué implicaciones políticas tiene tomar un tipo de decisiones u otras una formación básica que pueda servir para que el papel de los municipios sea más activo en este terreno y por último una cuestión clave de la gobernabilidad y vuelvo sobre la cuestión de la financiación público-privada y de las dificultades de cómo se compensa el déficit financiero de la escuela concertada es ser capaces de regular esos déficits por ejemplo en el marco del pacto contra la segregación escolar se ha realizado un informe yo participé también en esa comisión para calcular cuál es el coste real de la plaza escolar y cuál es el déficit real del coste y del déficit público de recursos tanto para centros públicos como para centros concertados pero dejar muy claro que el mecanismo de financiación y de compensación de ese déficit tiene que ser a partir de compromisos no es vamos a reducirte el déficit y luego vamos a esperar que seas altruista y escolarices alumnos con necesidades educativas no es en la medida que los distintos centros públicos y concertados adquieran mayor capacidad de escolarización de alumnado vulnerable es cuando los recursos tienen que seguir ese tipo de decisiones y de compromisos muy brevemente para terminar unas tres reflexiones nada de eso es posible y debemos tenerlo muy claro sin una mejora de la calidad de la información y la accesibilidad a esa información estamos en un terreno sensible somos conscientes de ello evidentemente existen modelos de regulación educativa como los que estaba exponiendo Adrián en la primera parte de su presentación como el caso de Chile donde el sistema funciona muy a través de mecanismos de mercado por ejemplo y los sistemas de accesibilidad a la información corren el riesgo de que sirvan para reforzar más el mercado educativo pero no estamos hablando de esto estamos hablando de accesibilidad a los datos uno por parte de grupos de investigación como el nuestro de dejar de pelearnos constantemente con las administraciones para conseguir los datos y poder realizar estudios pero también de las propias administraciones locales uno se lleva las manos a la cabeza cuando lee que el decreto tiene que da mucha responsabilidad a la administración local para tomar decisiones y resulta después que tienen muy pocos datos y que el departamento tampoco de momento se ha planteado mucho como darle estos datos a los ayuntamientos por lo tanto calidad de la información por un lado y accesibilidad tiene que establecerse por protocolos muy claros y bien definidos en segundo lugar y de eso realizamos hace muy poco un curso en la Universidad Internacional de Menem de Cipelayo hay que tener muy claro que ser capaces de definir qué es interés público en educación y definir un modelo de regulación y de financiación que sea acorde al mismo y aquí básicamente esta es una cuestión clave básicamente para la concertada pero no solamente es decir cuando hemos realizado por ejemplo el estudio del coste de la plaza escolar queda muy claro que en Cataluña en estos momentos hay una escuela concertada comprometida que incluso se compromete más que algunos centros públicos que está infrafinanciada y que puede recibir con mucho agradecimiento además en situaciones de crisis que uno puede imaginar especialmente después de la COVID una serie de recursos porque quizá ya está incluso comprometiéndose más en la escolarización de alumnos vulnerables que otras escuelas pero hay escuelas que con la aportación privada llegan a niveles de sobrefinanciación muy significativo y lo que no pueden esperar estas escuelas es que el nivel de gasto público compense esa sobrefinanciación que es una financiación que lo que supone son posibilidades educativas y de calidad educativa distinta por lo tanto es muy importante definir que el dinero público vaya para centros de interés público y tener muy claro cómo definimos eso sé que es un melón y que es complejo pero es un tema que debe acompañar al propio debate y al propio diseño de estas políticas y finalmente una última reflexión es que como decía antes los procesos de lucha contra la segregación no pueden ser a corto plazo cuando conseguimos empezar a cambiar sistemas de acceso a la escolarización uno puede plantearse que la composición social de esa escuela por fuerza solo cambiará a cabo de 8 o 9 años como muy pronto si la lógica de acceso sigue siendo la misma por lo tanto hay que hacer compatibles estas políticas estructurales que están presentes en un decreto de admisión o en una regulación educativa con lo que llamamos políticas focalizadas es decir tenemos que ser capaces nadie puede negar el derecho a la educación a niños y niñas que están en estos momentos en escuelas con dificultades sociales y en ello conocemos diversos mecanismos que algunos ya están en marcha pero que pueden seguir explorándose y reforzándose uno es el de las famosas escuelas magnet escuelas que intervenciones en centros de alta complejidad social que focalizan su modelo pedagógico y su apuesta en un campo específico y normalmente en coalición con algún ente público o privado que sea de interés una escuela focalizada en elementos de música o en elementos de arte plástico o en elementos de ciencia o en elementos de matemáticas o lo que sea gracias a acordes con museos o con fundaciones o con empresas o con otra organización pero hay también terreno para mejorar la focalización a través de mejoras en la financiación por fórmula por ejemplo en Europa este debate está cada vez más presente la OCDE ha estudiado modelos distintos de financiación por fórmula en distintos países y hay una gran variabilidad pero es un terreno donde tenemos que mejorar también es decir realmente las necesidades de los centros pueden ser distintas y la financiación no solamente es a partir de una categoría que el Departamento de Educación establezca como nivel de complejidad 5, 6 o 4 sino a partir de fórmulas consensuadas y con buenos datos sobre las necesidades objetivas que puedan tener las escuelas y por último no obviar un tema que es fundamental nada de esto funciona si no hay un cierto compromiso del profesorado si no conseguimos configuración de plantillas acordes con estos objetivos y ahí también es un terreno donde tenemos que ser capaces de introducir mecanismos de flexibilidad de mecanismos donde los derechos laborales que por supuesto hay que no solamente hay que respetar sino que hay que reforzar tienen que ser compatibles con flexibilidad necesaria e inevitable para una política adecuada de lucha contra la segregación escolar y hasta aquí creo que está hoy mi presentación muchas gracias muchas gracias xavier es que ricasco bueno vamos a hacer una cosita os ha hecho bateguingo dugu plana pixca batal dato coitubor hay a che din al día da cagur y plana en barruan dator entra dentro del plan xavier adrián me escucháis los dos hola si bien perfecto vamos a hacer una cosa vamos a tomar 10-15 minutos de descanso vamos a aprovechar para darle tiempo a amelia barquín a que se sitúe en el en el estrado y vamos a hacer un pequeño cambio de plan el ejercicio telemático lo dejaremos para el final para hacer un ejercicio de cierre y vamos a aprovechar adrián si no conectas el vídeo no utilizas ppt vamos a intentar recuperar y vamos a en cuanto termine amelia vamos a intentar que entre tu voz y abrimos el debate y la conversación con vosotros y luego como hacéis con las propuestas que era lo que tenía interés de acuerdo pues entonces vamos a ver si estas conexiones técnicas mientras descansamos se solucionan y dentro de 10-15 minutos estamos de nuevo Esquerra y Casco también y Esquerra soy paciencia a ti Adrián muchísimas gracias también por tu paciencia no 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 gracias